94 años 94 añazos en todo este tiempo telefónica ha cambiado mucho y también la forma en la que se comunica con sus clientes y siempre al ritmo imparable que marca la tecnología bueno al ritmo que marcaban los tiempos en cualquier caso prepara la tele de tubo las sombreras los tazos y turotes de 56 cas porque toca viajar al pasado con las campañas de publicidad de telefónica anuncios que han marcado la historia de las telecomunicaciones en españa arrancamos con la visión que teníamos allá por 1985 de lo que nos esperaba a las puertas del siglo 21 anuncian un brillante futuro durante los próximos 15 años algo maravilloso para ocurrir que no que no que no esté viendo un reportaje de calzagan espera esto me suena bueno pero esa es otra historia invertirá la voz en luz la luz en imagen información calidad de vida calidad sí señor pero viajemos a la década de los 90 para ver una estampa típicamente española llamada es que no sé cómo se llama ya que no lo tienes vale vale llamo al menos en la era am antes de los milenials el mus en la cafetería de la universidad con tus colegas el mismísimo pedro almodóvar podría haber dirigido este anuncio pero mismo algunos no lo sabéis pero desde el año 1971 y durante 12 años almodóvar trabajó en nuestra casa como auxiliar administrativo si es que no mentimos cuando decimos que telefónica siempre ha sido parte de la movida